El día de ayer en el territorio guatemalteco se reportaron cortes de energía eléctrica, según versión de expertos también en el tema, por supuesto, todo se debe a una falla en la interconexión eléctrica regional. Y se originó en una línea de interconexión en Honduras, que se denomina Pavana-Santa Lucía. Y prácticamente con ese evento que pudo haber sido por un tema de calidad o mala operación, o puede ser un tema simple y sencillamente de una falla en la línea de interconexión Pavana-Santa Lucía, pues prácticamente ocasionó un blackout, o sea, un negro completo en Honduras y en Nicaragua. En ese momento el sistema se aisló en cuatro islas eléctricas, Guatemala-México, El Salvador por otro lado, Honduras-Nicaragua por otro, y Costa Rica y Panamá por otro lado. En ese sentido, ¿Guatemala tuvo alguna afectación por este…? Sí, tuvimos una afectación que nos obligó prácticamente a disminuir la carga de la prestación del servicio en 334.6 megavatios y en 341.6 megavatios también de oferta de generación. Sin embargo, el equipamiento que se ha instalado en prácticamente todo el país a nivel de generación y a nivel de operación de las redes le ha dado una robustez a la red eléctrica guatemalteca que nos permite hoy por hoy que la afectación haya sido mínima en comparación con lo que le sucedió a nuestros hermanos hondureños y nicaragüenses y también salvadoreños que se vieron afectados. Gracias. 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 Gracias.